Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos Vanessa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la promesa y qué es lo que está pasando ahora? Mirá, nosotros venimos desde mayo del año pasado que nos enteramos por un edicto que estos terrenos que eran un espacio público iban a ser recatados en el Banco Ciudad hicimos todas las averiguaciones hicimos actos de presencia en la puerta de Banco Ciudad, nos dejaron ingresar y después, para abril, el 3 de abril exactamente de este año el barcado empieza a hacer movimientos, se pone en el cartel después empiezan a hacer movimientos dentro del terreno para poner las columnas para alambrar nos vamos los vecinos y demás, vienen Dacal y el hijo, estábamos hablando de Patricia Rodríguez Dacal y Eugenio Rodríguez Dacal, quien figura como dueño del terreno y bueno, nosotros ya sabíamos que más que había hecho un decreto el año pasado, la única provincia que se dio a llevarlo a cabo fue la provincia de Buenos Aires en el cual dice que la provincia puede determinar y vender qué hacer con espacios sociosos de toda la provincia acá el problema es lo que nosotros pensamos que no están hechos los estudios necesarios porque no nos lo dieron y no nos informaron, no nos informaron es que no están hechos los estudios para reconocer cuáles son los espacios sociosos que ellos hablan nosotros no consideramos que esto es un espacio ocioso y tenemos que además saber el riesgo, el impacto ambiental y el riesgo hídrico que se mira construir en una zona totalmente inundable como es Cholosa en donde tiene árboles, este previo por ejemplo tenía 5 ejemplares de eucarictos centenarios enormes, altísimos sabemos nosotros que los eucarictos y raíces absorben mayor cantidad de agua que cualquier otro árbol y que además sean tan altos y tan copiosos esto lo sabe todo el mundo y por eso todo el mundo está agregando el tema de contralatar la indiscriminada de árboles árboles más altos generan menos tormentas, fuertes sí, contame algo quién finalmente cedió estos terrenos, provincia o municipalidad por un lado provincia provincia, bueno y quién, pero de todas maneras ustedes tenían una promesa del intendente, es así exacto, exacto, nos dijo el intendente en campaña para vos, tú el día que hicimos una torchaza ahí que no se iba a construir nada que no se iba a construir nada, que se iba a expropiar al alcalde del terreno que iba a ver de qué manera, si creciendo datos con provincia porque debe bastante narva o dejándole edificar en algún otro lado que ya tendría algún piso y demás sí, pero otra cosa más, ¿quiénes taladraron los árboles? porque nosotros vimos el video y pertenecían a quién, la gente que taladró los árboles mira, cuando nosotros comenzamos a filmar, nos vinció este hombre y nos dijo que venía de seguridad pública que no sabemos qué es eso no exige eso bueno, no es eso, venían a calar los árboles por orden de seguridad pública porque estaban en el mercado y con riesgo de derrumir, una mentira como discutimos, decimos que no nunca quería decir el nombre porque decían, no, no es dueña de calar y después muestra, cuando tiene la policía por el hecho de violencia de empezar con la motosierra a seguir calando el árbol caído con el brazo de un asambleísta viene la policía vienen de contribuanos vienen de obras particulares y ahí él tuvo que sacarse la careta y decir la verdad que nosotros ya sabíamos ellos fueron operarios de Dacal o sea, era una empresa que contrató Dacal para calar esos árboles yo creo, y es una especulación totalmente mía que esto fue una presión de este pulpo inmobiliario para que le aceleren el trámite de extracción porque él en su momento ya nos dijo que esto a él le generaba nada crédito y que ya no quería hacer nada pero como todo quedó en la nada evidentemente no le han condonado deuda de barba ni le han generado la posibilidad de construir en otro lugar entonces él dijo me ocurre que están los dos paroles y ya tenés a todos los vecinos de todos acá y fue lo que sucedió entonces el intendente salió ayer en una nota diciendo que iban a hacer una ordenanza que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro para activar la extracción nosotros le pusimos en conocimiento a la directora de perdonamiento a Leandro Ronda, que es su superior y a el niño intendente y nosotros desde el año pasado que venimos con este tema y que hay un proyecto de ordenanza desde mayo de este año en junio hay un periodo de decreto hay un proyecto de ley en diputados y en senadores y el mismo consejo del liderante que en mayoría de cambios nos lo rechazó y nos lo tomó en tablas para que se trate de manera urgente el niño de Roy dice que nos dijo en la cara que no generaban ningún impacto ambiental construido y de nada nos dijo que iban a construir una o dos casitas al lado del piso y la realidad es que van a construir tres locales comerciales de otro piso Vanessa, ¿qué tal? Adrián González te saluda ¿han tenido algún contacto también con el secretario de espacios públicos? Lo que hemos sí hecho es esto bueno, nos comunicamos y hablamos con la directora de obras particulares hablamos con la directora de planeamiento María Gota y con su superior Leandro Ronda mandamos una solicitud de audiencia urgente el intendente me respondieron ayer pidiéndome un número de contactos ya todos burocracos dice si tenés mi mail ya tenés mi contacto dice dice gente sí hemos hablado le mandé un mensaje a Marcelo Leguizamón nunca me lo contestó Leguizamón es el secretario de obras públicas claro de la municipalidad nunca me lo respondió ustedes que observan Manilza ustedes que observan con respecto a lo que prometió la municipalidad y lo que está sucediendo ustedes creen que la municipalidad está actuando en favor de Dacal en su momento sí lo hizo de hecho sabemos que no hizo nada y sabemos que Dacal era uno de los empresarios indicados para sustentar la carrera política la campaña política del intendente entonces sabíamos que teníamos muchas cosas que perder pero él también lo sabe porque él pasó su segunda mitad de campaña amparándose en inundación sí y reclamándose el defensor de la ciudad con respecto al tema de la inundación entonces la gente confía en él y con un 49% de un número de aquí ganó sí volvió a ganar en la calculamos ¿no es cierto? que entre todos los factores que pudieron haber influido también estaba el tema de la inundación y de las cocinitas y del PRRI que presentó en la misma semana Vanessa entonces a él le juega un contrato también esto por eso es que nosotros las vecinas vamos a seguir presionando y ya le decimos hasta que no tengamos el papel que diga expropiado no vamos a parar de movilizar bien Vanessa contanos muy rápidamente porque tenemos que cerrar la nota ¿qué es lo que van a hacer en el día de hoy? en el día de hoy nos vamos a estar concentrando todos los vecinos en realidad es a todos los vecinos que se pasa en la plaza en realidad en el predio de Avenida Antártida y 528 a las 18 horas vamos a hacer un cacerolazo bien y luego los vecinos que estamos ahí ahí no nos vamos a convocar en el santo y vamos a ver qué haremos luego por lo pronto tenemos la necesidad de que se trata y ya sobre tablas el proyecto de ordenanza que había cajoneado vanessa vanessa te agradecemos muchísimo la comunicación con teladebo aquí en real politica hasta otro muchas gracias a ustedes por comunicarse conmigo bueno hasta luego vanessa vanessa zafiro asambleísta de inundados tolosa bueno mostrando la preocupación en de ¡Suscríbete al canal!